Unir a intercambiar experiencias y vínculos comerciales entre micro y pequeños empresarios, además de generar redes de trabajo, es el objetivo del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec en Calama, a través del programa Redes de Oportunidades de Negocios, encuentro que reunirá a empresas ligadas a la minería. Es un programa que es gratuito, se va a realizar en el Hotel Diego Almagro a partir del día lunes 6 de julio desde las 18.30 horas. Por lo tanto, quienes estén interesados, la idea es que se registren como usuario en www.cercotec.cl y postulen. ¿Por qué? Porque en este curso se van a impartir temáticas sumamente interesantes como tendencias actuales en la gestión de empresas ligadas a la minería. La actividad, que iniciará este lunes 6 de julio a las 18.30 horas en el Hotel Diego de Almagro, es una capacitación gratuita donde se expondrán temáticas como gestión de empresas ligadas a la minería, marco legal, prevención de riesgos y estrategias, entre otras. Vamos a tener una primera sesión a partir del lunes 6 de julio, después vamos a tener otra el 8 de julio, una tercera el 10 de julio, y después continuamos el 21 y el 23 de julio, en donde se certifican quienes participaron en una rueda de negocios. Los interesados deberán registrarse a través del sitio web www.cercotec.cl y posteriormente realizar la postulación en línea.